Aproximadamente en una semana estaremos en otro lugar del municipio, dando otro picasso también para otra obra de beneficio para el municipio de Sosúa. Obviamente no podemos decirlo hoy aquí porque eso es parte de la sorpresa que tenemos en los próximos días. La verdad que nosotros como deportistas de aquí de Sosúa nos sentimos más cargados, orgullosos, porque hacía tiempo que esperábamos un momento como este. Que la cancha municipal se restableciera, se reconstruyera para beneficio de los deportistas del aro y el balón y de la malla y el balón. Agradecemos infinitamente a nuestra alcaldesa, a la licenciada Ilana Newman, por este gesto tan maravilloso. Y esperamos que nosotros los jóvenes, los que jugamos el baloncesto y el voleibol, seamos capaces de proteger esta cancha en este municipio de Sosúa. Muchas gracias. Quiero darle las gracias, pero no inmensamente, no infinitamente, a la alcaldesa y a todos los que le rodean a ella en su entorno, a los que realmente quieren un positivo para el deporte en el municipio de Sosúa. Quiero decirle también... Miren, ahí están ustedes escuchando, estuvieron escuchando a Dionisio Vargas, a Piri Vargas, así como también a Hexson Tavera.